Oye, Vivi estuvo súper bien. No, es que Vivi es increíble. Es súper talentosa. Yo pensé que su escena iba a estar malaza, pero me he sorprendido. Es una montaña rusa de emociones. ¿Dónde se ha metido Vivi? Yo no pienso lo mismo. Igual yo. Oye, yo no he entendido ninguna historia. No tiene una que ver con la otra. Era de mi historia increíble. Cada pareja hizo una escena de una hora distinta. Típicos. Pero tú te quedaste dormido. Está concentrado. ¿Qué pasa? No, nada. Chicos. Gracias por haber venido. Así que ellos son tus amigos, Viviana. Sí. No sabía que era un grupo tan... diverso. Felicitaciones, Vivi. Estuviste muy bien. Gracias, Yoni. Gracias. Te trajimos esto. Ay, qué lindos. Gracias. Ay, me clavé la flor. Y la escena estuvo muy bien. Me pareció que la construcción en la relación de los personajes estuvo muy bien planteada. ¿En serio? Digamos que entonces te gustó. Sí, sí. Me fascinó. Y el autor... brillante. ¿Quién será? Evidentemente yo. Yo la escribí. Ah, mira. Se mancha. Sí, sí, sí. A mí me gustó el saludo. Ajá. ¿Y el resto qué tal? ¿Les pareció? ¿Les gustó? Yo la verdad no entendí nada. Bueno, igual no te sientas mal porque el arte no es para todos. Pero tú tienes cara de que te gusta el arte. ¿A ti te gustó? Bueno, ya es que me lo preguntas. La obra me pareció que era un poquito común. Tenía personajes estereotipados y me parecía que estaba... Bueno, me alegra que les haya gustado y espero verlos en la próxima hora. Vivi... Personas. ¿Personas? Oye, una pregunta. ¿Y qué tal, ah? ¿Qué tal el beso? ¿Se vio real o falsas tú? ¿Cómo se vio? Una parte que no me quedó claro. Es la parte que estaba...